La actriz compartió el terrible momento por el que está pasando tras despedirse de su mascota. A través de sus redes sociales, la actriz Yolanda Ventura compartió con sus seguidores que se encuentra de luto y entre lágrimas agradeció todo el apoyo que le han brindado. La también cantante subió varias fotografías con su perrita de nombre Ada Alfonsina, quien después de 12 años de estar a su lado perdió la vida. Las imágenes las acompañó con la siguiente frase, Nuestra tristeza es infinita, siempre es nuestro corazón. Ada Perrijos. Además, la famosa en sus historias de Instagram agradeció el cariño que le ha llegado luego de anunciar que su perrita falleció y en dichos vídeos no pudo evitar llorar al recordar todos los bellos momentos que pasaron juntas. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya saben que yo estoy triste. Estoy tratando de hacer un mensaje sin llorar, pero está costando mucho trabajo, dijo mientras se limpia las lágrimas del rostro con su mano. Nada más les quiero agradecer a todos de parte de mi familia y de mí. Todas las muestras de cariño y de afecto que han tenido para con nosotros y para Adita, agregó. Finalmente, Yolanda aseguró que han sido difíciles para ella, pero agradeció a todos sus fanáticos las muestras de amor que le dieron. Agradecerles mucho los mensajes de cariño a toda la familia, a mí en particular, y las cosas tan bonitas que dicen de Ada. Estoy súper emocionada de tan muestras de cariño, de amor. Ya saben, han sido unos días complicados. Pero ya mañana retomamos pedidos y pues uno se queda con lo bueno, con los bonitos recuerdos. La vida es así, concluyó. La vida es así, concluyó.